El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero, así es como nos vamos a saludar siempre. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es lunes 27 de febrero del 2017. Aquí están los titulares de las principales noticias del día. Durante más de un año, investigadores de la Sijín le siguieron la pista. Fue capturada esta rata, alias La Mona, quien pasaba hojas de vida a grandes empresas que movían buen dinero, se hacía pasar como auxiliar contable. Supuestamente se quedaba trabajando hasta tarde para robar. Jaime, socio de Chabela y su hijo, llegaron a una discoteca de la zona rosa. Dispararon e hirieron con un mesa en la cabeza al coordinador de seguridad de ese centro de recreación, porque no lo dejaron entrar a la discoteca Locombia. Me estaba esperando el agudo. Policía de carretera descubrió cargamento de armas en la defensa trasera de un automóvil. Por eso es que de ahora en adelante los policías se pondrán más truchas. En Chimitá, otra moto Suzuki B125 robada por esta pareja de ratas que más adelante van a ver cómo se los roban, según el video de Pepito Pérez. Que le colaboren a la delincuencia con la compra de autopartes robados. Quien compre autopartes robadas en Antioquia, Colombia o en Bucaramanga podría ir a la cárcel, según el Fiscal General de la Nación y las noticias desde la Antioquia. Capturado un rata alias Manchón y su compinche. Después de que atracaron con un sujeto en esta moto, robaron un celular a cuchillo en la carrera 33 con calle 36. Los persiguieron las víctimas y los atraparon cerca de la carrera 33 con 41. El parque La Flora de Bucaramanga, un parque ecológico convertido en una zona de recreación y en una zona aeróbico donde destruyen la zona verde. Y también la presencia de vendedores ambulantes sin control, según el reportero Ciudadano. En Girón fue capturado este rata que todos los días roba, se mete a robar en diferentes negocios. Muchas veces lo han capturado, pero el juez de control de garantía lo deja libre y el tipo vuelve a sus andanzas. Claudia Milena Costa, de 33 años, fue identificada a la mujer que falleció ayer en la mañana en un accidente que ocurrió en la playa de Sanquil, en la vía que del municipio de Charalá conduce hasta la capital guarentina. En el incidente estuvieron involucradas dos motos y una buceta. Un motociclista imprudente al adelantar la buceta se estrelló de frente contra la moto que conducía la dama y la mató. Este delincuente fue capturado en Bucaramanga. Más adelante le decimos quién es. Fue taponada la vía por dejar pasajeros este taxista imprudente, grosero, cuando se le dijo de que por qué causaba tremendo trancón y esta señora con dos niños en una moto. Esto ocurrió en el Boulevard Santander con Carrera 25 el domingo. Gracias a la denuncia de la población civil. TBC Noticias nos informa de cómo el gaula del ejército en el mercado de las pulgas capturó a un extorsionista que cobraba 150 mil pesos por devolverle los documentos a un ciudadano. Esta es la captura de Alias Lamona, esta rata que se hacía emplear en varias empresas, le hacían confianza, se cobraban los cheques y se robaba la plata cuando lo mandaban a cambiar grandes sumas de dinero y no volvía a aparecer a trabajar. Comenzamos con el desarrollo de estas y otras noticias del día. También la noticia de última hora, donde un taxista le propinó dos disparos a una mujer en el centro comercial, perdón, en el conjunto residencial Acrópolis 2, en un salón de belleza. Más adelante les vamos a mostrar las fotos y los videos. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Ford Plus. Seguimos en Impacto, el defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos los televidentes que siguen con nosotros. Así a muchos no les guste, como decimos las cosas aquí, pero a la mayoría, a todos. Solamente uno que otro que son delincuentes o amigos de los delincuentes. O que se sienten tocados por José Velázquez, son los que no les gusta. Pero aquí estamos. Vamos a mostrarle la noticia de cómo fue capturada esta rata. Es una señora que desde el 2016 está sindicada de cometer varios delitos, varios robos por más de 16 millones de pesos. ¿Cuál era el modos operandi de la señora? Pues sencillamente se hacía emplear como auxiliar contable. Decía que tenía que quedarse hasta tarde trabajando y aprovechaba porque se daba cuenta durante el día dónde era que guardaban la plata, dónde guardaban las cosas de valor. El señor abría con cuchillos, con lo que fueran los cajones y se robaba la plata. Entraba a la oficina del jefe también. En otras empresas donde trabajaba y no le verificaban los antecedentes, esta señora sencillamente llegaba y la mandaban a cambiar cheques, grandes sumas de dinero. La vieja se volaba y no volvía con la plata. ¿Cómo fue que la captura la hizo la policía y qué dice el general Juan Libreros? Durante más de un año, investigadores de la Sijín le siguieron la pista a esta mujer, conocida como Mona Lisa. La policía la investiga por hurto en empresas en donde se ganaba la confianza de los empresarios y luego sustraía dinero de las cajas fuertes. Se logra la identificación, judicialización y captura de una mujer de 40 años, auxiliar contable, quien buscaba empleo en diferentes empresas. La policía asegura que la mujer de 40 años de edad tenía como estrategia pedir empleo en empresas en el área de contabilidad. Pasados varios días y luego de ganarse la confianza, obtenía las claves y procedía a hurtar las cajas fuertes. Después de ganarse la confianza en la empresa y saber dónde se guardaba la plata de la empresa, el dinero de la empresa, procedía a violentar las cajillas de seguridad y hurtarse el dinero. La investigación determinó que por lo menos por esta modalidad fueron sustraídos dineros de varias empresas por valor de 60 millones de pesos. Se logró evidenciar su participación en ocho casos, ocho empresas que fueron víctimas de esta mujer. La mujer fue recluida en la cárcel de Chimitá, investigada por el delito de hurto agravado y calificado. Eso es lo que hizo la policía, un excelente trabajo, qué buena labor, la que hizo la policía, la Sijín, la unidad de contratracos, excelente. Porque de verdad a todas estas ratas que no saben valorar lo que le tienen, no saben valorar todas las bendiciones de Dios, pues sencillo, que se les vaya hasta lo profundo, como dice el narrador de béisbol, porque así deben ser con estos miserables. No olvide que Suzuki le tiene en este mes el plan retomatón. El plan retomatón va hasta mañana, 28 de febrero, para que usted lleve la moto que quiera, la moto que tenga, sea de cualquier marca y salga con una Suzuki nueva, con cualquiera de las motos Suzuki, la X100, la GN 125, la Gitzer, o una moto de alto cilindraje, por el precio no se preocupe, que allá le ayudan con la financiación a tasas de interés más bajito. No le cobran el IVA, y además, en vez del IVA, le van a dejar regalar un bono desde 450 mil hasta 755 mil, dependiendo del valor de la moto. Y el plan retoma, el bono de por 200 mil pesos, que le dan también a los que compren moto Suzuki, como mi amigo Fernando Suárez, quien hoy está aquí en Bucaramanga, que compró, salió con moto nueva Suzuki, y le dieron tremendo bono, tremendo regalo, que también la compró en Suzuki, que tienen convenio con Moto Díaz y Mundo Cross. Seguimos en impacto, en la carrera 15 con calle 24, ¿no? Bien, seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos a continuación cómo Jaime, un señor Jaime que dice que es socio de Chabela, golpeó a este muchacho fuertemente, el hijo, lo golpeó en la cabeza fuertemente con una mesa, que le tiró todo, porque este muchacho, que era el coordinador de seguridad de la zona rosa, cuando el señor quiso entrar, el señor Jaime, que supuestamente estaba su mujer con otro tipo allá, pues salieron, dispararon. Dicen que son balas de fogueo, pero así sean balas de fogueo, son armas de fuego. Y por eso, pues, los van a judicializar. Según dice la información, que nos llegó por parte de Pepito Pérez y la página de seguridad ciudadana Bucaramanga, este señor, o estos señores, son familiares de un sujeto que fue extraditado a Estados Unidos, que le entregó el gobierno colombiano a la DEA, hace poco, según manifiesta la información. Pero, ¿qué es lo que tiene? Veamos el video completo, ahora sí. Pero allá está allá, mija, yo fui hasta allá. Pero yo puedo grabar, mi amor. Esta es la placa de la camioneta en la que se desplazaba, en una camioneta BBW. Dicen que el socio, el señor Jaime, es el socio de Chabela, y que el hijo fue el que le propinó el golpe en la cabeza a este señor. Lo malo es que aquí dicen que el procedimiento de la policía fue irregular, porque no judicializaron a los sujetos y lo dejaron ir como si no hubiera ocurrido nada. Por esa razón, estamos muy molestos con la policía, porque a pesar de que hubo una violación al código de policía en flagrancia, resulta que no entiendo por qué no lo judicializaron. La perfumería de químicos y sabores, para que usted huela bien y no huela feo, como todas esas cochinadas que hacen algunos policías que no hacen los procedimientos correctos o quizá porque mueven influencias. Por eso la perfumería, usted debe ir a comprar un buen perfume para que huela delicioso. En la calle 332694, junto al semáforo de la 27, está la perfumería de químicos y sabores. Si usted no tiene toda la plata, si usted no tiene tiempo para ir, perdón, vaya, cómprela directamente en la calle 332694 o pídala a domicilio 63513. Seguimos. Saludo a Álvaro Quique Delgado Galvis, que está sintonizando en este momento también. Saludo para la hermosa Yanit Rodríguez, una madre cabeza de hogar en la ciudad de Cúcuta, que está en sintonía en este momento. Un gran abrazo para esa mujer allá de la capital norte santandereana, desde aquí, Bucaramanga, y programa Impacto, el defensor de los motociclistas. También, ahora veamos cómo en la policía de carreteras descubrió en un carro, no sé dónde fue este video, me lo enviaron la policía de carreteras, lo cierto de tránsito, que antes le decía uno policía de carreteras, descubrió que en un carro iba como muy raro la defensa, que iba atornillada toda de extraño. Pues resulta que en la defensa del carro, los policías encontraron un fusil, munición y varias pistolas. Acabas esperando era uno. Ya vamos. Que se devuélvalo. Ahí está la persona, ¿no? Hay querido 18 días. Eso es el torno. Así que ahora lo más leh traigo. Sonogramas alternativas sagdalas, una persona que nos bazera, ahí se mantiene los brazos del el malentín, notable que tengan un ruido así que os sabemos que vamos a ver ellos también, ¿Qué tal eso? ¿Sí vieron qué cantidad de armas las que encontraron ahí? Tremendo, ¿no? Bueno, eso es. Saludos, Montero. Esta era para Pulso Electrónico, el Quilmotos, que está en la sintonía, para Joyería y Detalle, Genini, mis amigos, que están en sintonía en este momento. Muchas gracias. Para Genini y también lo mismo para Lola y Lili, Fander y Janet, Jofa y Lili, perdón, que están en la sintonía del Centro Comercial Bucacentro en la entrada. Ahí está. También para un amigo, Sastrería Ronald, Daniel Hernández. Eso es en la Torre 25, 1148, en el barrio de la Inmaculada, que está sintonizándonos en este momento. Muchas gracias. Lo mismo que saludo para Fernando Ardila Sánchez. Igualmente para un gran amigo taxista, un hombre de Dios, Hermes Torres, servicio al aeropuerto, servicio de taxi. Si usted quiere llamar a un buen taxista, llámelo al 307-5233-24. También saludo en Los Canelos para la bebecita Lehermosa, una niña linda de 10 años. Nos tomamos una foto allá en el taller de Jerry Motos, en el Parque de la Moto en la Concordia, para Evelyn Ávila. Evelyn, saludo a Motero, linda, nena hermosa. Y también para su papito John Ávila y para José Luis Ávila, que están en la sintonía en este momento en el barrio. ¿Qué es eso? Los Canelos, claro que sí. Por ahí en el barrio Los Canelos fue donde se presentó un ataque de un taxista a una señora en un salón de belleza. Le hizo dos disparos. Uno le rozó la cabeza y el otro se lo pegó en una mano. La señora la están atendiendo en este momento en la clínica Chicamocha. Y a taxistas ya lo capturaron bajando al mercado campesino, me están informando. Seguimos. Carbonileña, qué delicia. Oiga, los caceritos en Carbonileña. Hoy en el cacerito me dieron, ¿cómo es que se llama? Sobrebarriga a la brasa. ¡Wow! ¡Qué rico! Por eso los caceritos de Carbonileña usted los puede pedir al 695-9942 o al 695-3756. Caceritos, barra de ensalada, de fruta y lo que usted quiera pedir. Todo delicioso. Bueno, seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo en Chimitá otra moto Suzuki fue robada porque alguien la deja ahí esperando. Ya los ratas los tiene identificados y en los próximos días se van a producir captura. Llegan en una motocicleta. Veamos el video que nos envía Pepito Pérez y la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Vemos la moto parqueada allí. Por allí se ven los ratas. Cuando llegaron, ahora van a ver ustedes lo que ocurre aquí en adelante. Pero aquí lo importante es decirle a la gente que no hay papaya. Mire, el rata de camisa rosada se hace loco. El que mira que se está detrás del arbolito, bueno, detrás de la moto, mejor dicho. Está pisteando que todo llega. El otro lo está esperando por allá. Los que están robando, están robando también en una Suzuki V 125. Esas motos las están robando y las están pidiendo rescate. Por eso cuando a usted le roben la moto, no sea tonto. No de papaya. Hágales el juego, sígales el juego, pero denuncie en Gauras para que usted acabe con esta plaga. Porque a usted le van a decir, no, nosotros le vamos a caer allá, le vamos a decir, no sabemos dónde vive. Mentira, los ratas no saben nada y los ratas nunca podrán hacer nada. Mire, el rata de camisa rosada sigue haciéndole la trama y el otro se bajó. Y este mira la moto, mira a ver qué le va a hacer. Se hace el loco, tiene el casco puesto. El otro está cantándole la zona y ya mismo le van a quitar el seguro. Se le subió, se le sienta de lado haciéndose el loco, esperando que alguien salga. El otro más atrás, se le está cantando la zona. Ahorita mismo le quita el seguro. Ya listo, le quitó el seguro y empezó a llevarse la motocicleta. Esta es una Suzuki, otra de las Suzuki V 125 que utilizan los ratas. Porque esa moto de Suzuki es una moto muy rápida y los ratas lo están utilizando para robar. Pero ahí el rata como que tiene dificultades porque no prende la moto. Ya le partió el seguro de la dirección. En fin, ahora se la van a robar. Esto ocurrió en Chimita. Pero esta moto, al parecer, ya la recuperó con la ayuda de la policía, Pepito Pérez y la página de seguridad ciudadana Uca, la manga, porque denunció. La gente dijo dónde estaba la moto, dónde estaban los ratas, quiénes son. Y la policía les cayó allá y los capturaron a estos ratas. Y a otros que también estaban robando motos en ese sector. En Girón están robando muchísimas motos también. Para que ustedes se encuentren que no deben dar papaya. Porque el que dé papaya, lógicamente, se queda sin motocicleta. Como esta persona que se quedó sin moto por culpa de esos ratas. Seguimos en impacto. Santanderiana de cascos, Chipichape y Forplaz. Todos los elementos de protección los encuentran en esas direcciones, en todos los almacenes. De la carrera 18 con 48, Forplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos. Todos los elementos de protección, las parrillas de las motos, la defensa de la moto, la protección, los body armor para mujer y para caballero, los cascos, las rodilleras, las carilleras, las botas. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Todo, hasta los chalecos reflectivos, todo con los cascos en Forplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos. Carrera 18, calle 48. Allá está doña Chelo y don Marlio Méndez para atenderlos. Una pausa y después de la pausa, ¿qué le vamos a mostrar? Según estos titulares a nuestros televidentes, para que no se vayan de la sintonía. Aquí estamos. Autopartes en un 27%. Que esta conducta de los ciudadanos que acuden... Quien compra autopartes robadas podrá ir a la cárcel, dice el fiscal general de la Nación. Por eso, si usted compra una pieza robada de un carro o de una moto, aunque sea un espejo, lo van a meter preso. Capturado este rata, alias Manchón, luego de atracar con otro sujeto en una moto y robar el celular entre la carrera 33 con calle 36. Lo persiguieron y lo capturaron en la 33 junto a Yumbo con calle 41. En el parque La Flora, unos deportistas haciendo clase de aeróbicos en la zona verde, destruyen el pasto y tras de que no llueve y está seco, están acabando con este pulmón de la naturaleza, por falta de control de las autoridades, donde también se hace presencia grande las ventas ambulantes. En Girón, este delincuente es un rata miserable que todos los días lo ven robando en el municipio, a pesar de que lo han capturado varias veces, el juez de control de garantía lo deja libre, porque dice que no representa un peligro para la sociedad, pero el rata sigue robando. Esta es la persona, la mujer que perdió la vida en la vía San Gil-Charalá, cuando un motociclista por adelantar una buseta le invadió el carril y se chocó de frente contra la mujer que quedó muerta en el acto. Este delincuente fue capturado por la policía luego de que atracara a un ciudadano en un bus en la carrera 22 entre calles 34 y 35. La comunidad le informó y el policía subió al bus y bajó al rata en la carrera 19 donde fue capturado. Estas y otras informaciones las esperaremos presentando después de la pausa. Saludo, motero. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efectos resortados sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprale a Santander. Cómprale a Espumas Santander. Por Plas. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita 1815 por Plas. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visitenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, saludo motero. Veamos ahora cómo, según el fiscal general de la nación, quien compre partes de moto o de carros robados puede ir a la cárcel de manera inmediata, por ahora con la nueva ley de pequeñas causas y también con el nuevo código de policía. ¿Qué es lo que dice la información de Teleantioquia Noticias, que también se aplica para Santander? Zonas que le colaboren a la delincuencia con la compra de autopartes robados pagarán hasta 13 años de cárcel. Esa es la iniciativa que impulsará el fiscal general de la nación en la ley de pequeñas causas que se votará el martes en el Congreso. En Medellín se ha incrementado el hurto de motocicletas y autopartes en un 27%. Esta semana fueron detenidas cuatro personas que circulaban por la ciudad en motocicletas con autopartes presuntamente hurtadas. Se espera la medida de aseguramiento por parte de un juez. Unas de ellas, modelos 2007, que parecieran recién salidas del almacén. Cuatro ciudadanos que se beneficiaron de compras de motocicletas robadas o de motopartes robadas, hoy están a buen recaudo de la justicia. Todas las personas sorprendidas con autopartes robados serán acusadas de receptación y falsedad en documento público. Bueno, qué bien por el fiscal general de la nación por todo eso que está haciendo. Y ojalá que los congresistas, claro que a los congresistas no les gusta aprobar leyes, que lo fríguen a ellos mismos. Entonces, por eso usted ve que, a pesar de que a usted le metan una apuñalada, pues el rata no va para la cárcel. Y si usted llega a cascar al rata, entonces usted sí va para la cárcel y el rata tranquilamente, a pesar de que le haya robado. Por eso, dice que van a aprobar la ley de pequeñas causas. No sé, no sé qué te sea cierto. Pero eso es como que una de Chespirito, una del Chavo del Ocho, no sé. La perfumería de Químicos y Sabores. Se le tiene a usted toda la oportunidad de que compre los perfumes y lo pague con tarjeta de débito o tarjeta de crédito si la tiene. Entonces, ellos en la perfumería de Químicos y Sabores le dan la oportunidad de que usted siempre huela delicioso. Saludamos a don Ramón Parra y a su esposa, propietario de la herida Las Nieves en Girón, en el Parque Las Nieves de Girón. Saludos de parte de la perfumería de Químicos y Sabores y también para el conductor de Tatsy, que es cliente de Químicos y Sabores en la perfumería. Iván Darío Joya León y su esposa, Sintonía, son los clientes preferidos de impacto, además de versiones de perfume famosos a precios sorprendentes. Y también los desodorantes para su carro en Químicos y Sabores en la perfumería. Seguimos. Eduardo Adolfo de lo que pasa en Bucaramanga nos envió este video donde lo acabo de descargar en mi call. Bueno, ahora lo vamos a descargar y lo vamos a pasar porque es el atentado que se acabó de presentar en este momento donde un taxista intentó matar a una mujer de un salón de belleza al hacerle dos disparos. Uno le rozó la cabeza y el otro sí se lo impactó en la mano y por eso la mujer fue trasladada a la clínica Chicamocha. Ya le vamos a pasar el video de cómo fue el sector donde en este momento ya está coordonado la policía y el taxista. Que ojalá si alguien tiene la fotografía, hace el video que me lo envíe. Fue capturado bajando por el mercado campesino en la vía ciudadela hacia Quirón. Seguimos. Miremos ahora cómo fue capturado este rata alias Manchón que acababa de salir de la cárcel y atracó en compañía del sujeto de la moto a un ciudadano y a una pareja de novios. Le quitó el celular pero la policía lo capturó y gracias al concurso del coronel Incapié que le estaba pendiente el comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué nos dice Pepito Pérez en este video? Bueno, lo triste es que aquí ve la gente que capturaron a este rata que con tremendo cuchillo atracó a una pareja y viendo el cuchillo y todo y no faltan los sapos que dicen que defendiendo al rata que pobrecito que es que no tenía para comer, miserable, si no tiene para comer pida o trabaje, no sea vago. Pero qué tal esto, la gente de sapos, a esos que son sapos mínimos que son cómplices de los ratas también porque no es posible que en Bucaramanga nos sigamos llenando de delincuentes y no faltan los metidos, los sapos que dicen que pobrecito que no le pegue u otros que por qué lo estaban grabando, qué tal eso, ¿no? Y este es el ratalía manchón, acaba de salir de la cárcel modelo y lo cogieron robando un celular y seguro que lo van a poner de vuelta para caser. Pero yo no sé por qué los policías no lo ponen boca abajo contra el piso, el tipo hablando y mirando a la gente, no. Al tipo deben exponerlo como en Estados Unidos la policía, contra el piso. Pero así es. Bueno, ahí se metió un amigo que conozco que no iba a haberse metido a grabar y no faltan los sapos, pero bien. El de azul como que estaba también, o no sé quién sería. De todas maneras, muchas ratas también los que se pongan a defender a los ratas. Esos son peores ratas porque patrocinan el delito. Este es alias el manchón, como se lo dicen, acaba de salir de la cárcel judicial modelo. Seguimos. No, en Suzuki, es que en Suzuki hay muy buenas oportunidades. Ahorita vamos a pasar el video, pero es que en Suzuki, si usted llega con la moto, por ejemplo, Germán Valenzuela, pica pica, llega con la moto que él tiene. Creo que es una FZ16 de Yamaha y quiere salir con una moto nueva, Suzuki con la Ginzer 150. Es una moto espectacular, rápida, potente, poderosa y económica. Además, muy maniorable. Solamente hasta mañana 28 de febrero hay esa oportunidad en el plan retomatón para que usted salga con moto Suzuki nueva. Le dan crédito a su medida, crédito directo. Le hacen las pruebas, le permiten que usted maneje la moto que quiera. Le dan una buena ambientación en cualquiera de los puntos de venta Suzuki de Giron, Barranca Bermeja, Florida Blanca y Bucaramanga. Además, ¿qué le dan en los puntos de venta Suzuki para que usted salga con moto nueva? Le dan un bono de 455 mil hasta 755 mil pesos, más otro bono del plan retomatón por 200 mil pesos, como todos los descuentos que le dieron a mi amigo don Fernando Suárez, quien compró la moto GN 125 de Suzuki, la guerrerita. Seguimos. Miremos cómo en el Parque La Flora, según el profesor de Muay Thai, el maestro Misen 6, allí hacen aeróbicos, hacen deporte, pero ¿por qué no utilizan los senderos que están duros, los que están con cemento? Ah, pero están usando y diciendo clases de aeróbicos en plena zona verde, destruyendo el prado, tras de que no hay agua y fuera de eso se ponen a hacer ahí. Pues yo no sé qué autoridad permitió eso y también falta de mucha conciencia de parte del profesor de los aeróbicos y de la gente que asiste a los aeróbicos. Está bien, hay que hacer deporte, qué berraquera, no están fumando marihuana, no están robando, pero es casi que hicieran lo mismo porque le están robando el pulmón a la naturaleza, le están robando el verde al Parque La Flora. Y además, como no hay autoridades, como no hay policía, como no hay señores de la Secretaría de Gobierno, entonces todos los vendedores de helados, de chuzos, de bolsas, de frutas, todos se meten ahí y va de la zona vehicular, la zona peatonal, el espacio público y también se toma la zona verde y dejan todas las basuras regadas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde están los funcionarios de la alcaldía? ¿y dónde están los funcionarios de la policía ambiental? ¿y dónde están los que deben aplicar la nueva ley de seguridad ciudadana? Qué tristeza que esto ocurre en nuestra ciudad. Seguimos en impacto. Ahora sí, veamos el video en donde ocurrió este ataque a una mujer que al parecer trabajaba dueña de uno de los Saladones de la Belleza en el sector de Los Calelos, en la calle 61. Cuando un sujeto taxista se bajó de un taxi y disparó contra la mujer que allí estaba. La mujer alcanzó a reaccionar, pero una de las balas le rozó la cabeza y la otra sí le impactó en la mano. El taxista, como todos los cobardes ratas, salió corriendo, se montó en su carro, pero fue capturado bajando el mercado campesino. En la curva del mercado campesino lo cogieron, allí le dieron captura. Más adelante vamos a intentar mostrar a ese rata que es mal ejemplo de lo que no deben ser los taxistas en Bucaramanga. Porque de 7.206 taxistas que hay en Bucaramanga, casi todos, la mitad tienen conductor, o sea, estamos hablando de 3.500 taxistas. Entonces son más o menos 10.000 taxistas los que hay en Bucaramanga. Y de los 10.000, hay mil que son unas ratas, chancletudos, olorosos, pecuequientos, les huelen los, mejor dicho, les huelen a todo, les falta que vayan a la perfumería o que se bañen por lo menos. Pero hay otros que son delincuentes, hay otros que son mal hablados, hay otros que tienen la boca como una alcantarilla, como la letrina de la plaza de mercado. Hay otros taxistas que tampoco son respetuosos, que paran donde les da la gana y les importa a 5 los demás, pero cuando alguien los toca ahí sí terrible, ¿no? Seguimos. Power Control, ¿dónde queda Power Control y qué es? Pues Power Control es donde usted encuentra todos los bombillos ahorradores de energía, los LED, pica pica para que los compre, porque ahorran más que esos otros bombillos. Linternas, parlantes, antenas para televisión digital, TDT, calculadoras, memoria USB, teléfonos inalámbricos, accesorios, artículos para el hogar, para la oficina, accesorios para cámaras digitales, para celulares, hay precios especiales para mayoristas. ¿En dónde queda? Por la carrera 15, en el centro competidor Paisac. ¿Dónde queda? En la carrera 15, viniendo de la 34 hacia la 35, por el carril, bueno, de norte a sur, izquierdo, y el segundo local, la primera entrada que queda después del semáforo, ahí la encuentra usted, Power Control, pregunte por William Enel Riaño, que ahí le dicen dónde. Seguimos. En Girón, mire a este rata que fue capturado. Este rata se metía a todos los negocios, en todo el poblado, se mete a diferentes horas de la madrugada, es un águila para entrar, pero la gente, los vecinos se dan cuenta, ya van a la policía, la policía oportunamente llega muy bien, la policía de Girón. Llega, lo capturan, lo presentan ante el juez de control de garantías, pero como la pena a la que se hace merecedor este tipo, porque no atraca con armas, ni con revólveres, ni nada, o sea, es un hurto simple, no da sino menos de seis meses de cárcel, entonces, ¿qué pasa? Pues lo dejan libre. Pues el rata sigue saliendo de las suyas a robar, a robar, a robar, pero no sé si reincide por qué el juez de control de garantías no lo da a medida intramular. Mural, 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 mural. Dije bien. Saludos. Mire, vamos a saludar primero a unos televidentes que están en la sintonía, a Wendy Sirley Contreras, una niña hermosa, anoche estaban comiendo en Carbonileña con sus papitos, allá nos tomamos unas fotografías, nos saludamos, qué bien, a Carlos Daniel Contreras, su papito, y a Jennifer Liliana Acuña, que están en la sintonía, saludo, Montero, un placer haberlos saludado y que van a comer a Carbonileña las comidas rápidas al carbón, qué rico. En el barrio Gallineral de Girón, Doña Gloria, que también me hizo el saludo motero allá frente, a donde mi amigo Pablito Vargas, el mecánico, Pablo Vargas Mejías, y me tomé un tinto de la hermana de Pablito, que es una dura para el café delicioso. Allá nos tomamos una fotografía con la señora María Isabel Díaz, y saludo para quien dijo que le saludara a Doña Gloria Villalobos, saludo, Doña Gloria, un placer saludarla, qué bien, lo mismo que saludo en Campohermoso para José Antonio Palomino y su señora esposa tan bonita, la señora Doña Miriam Martínez, que nos está sintonizando, saludo, motero. Asesorías, Felipe, usted tiene problemas o sus hijos tienen problemas de pronto en el aprendizaje, o usted es un muchacho universitario o del colegio y le queda grande la química, la física, las matemáticas, pues en asesoría, Felipe, tiene la solución, usted puede llamar al 318-283-0436 para que le ayuden a hacer las tareas, para que le expliquen, porque si usted lleva a un grupo de cinco compañeros como máximo recibe un precio especial, no le van a cobrar todo, en asesoría, Felipe, por eso es importante que usted estudie matemáticas educativas con ayudas educativas, Felipe, 318-283-0436. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo este señor que dice que es el socio de la discoteca Chabela, el señor le dio nada más y por nada menos por disqueir a buscar a la mujer que estaba metida en una discoteca en la zona rosa que se llamaba Locombia. Ah, perdón, sí, esa ya la pasamos, sí, sí, discúlpeme. Bueno, ya la pasamos. Esta es Claudia Milena Costa, perdón, una señora de 33 años, a que en un motociclista que quería adelantar una buseta en la vía Sanguil-Charala, en la recta, pues resulta que el motociclista rata miserable ese le invadió el carril, se estrelló de frente contra ella y la mató. ¿Qué es lo que dice la información? Aquí, no, dejemos eso así porque eso está como muy crudo, muy mal esas imágenes. No, cambiémosla ya de una vez, salgamos de ahí. Pero grave, grave ese accidente. Una pausa y después de la pausa regresamos con más información aquí en Impacto. Saludos, motero. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cómprale a Espumas Entender. Cómprale a Espumas Entender. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en El Centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandiriana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Saludo para Jorge Ordús. Hermaceno Jorge Ordús. En la calle 34, entre carreras 18 y 19, bajando. Después del semáforo a mano izquierda, el segundo local está Jorge Ordús. Para que usted compre camisas y pantalón por 40 mil pesos. Para dama o para caballero. ¿Qué quiere? Aproveche todo lo que hay allí. El centro de Bucaramanga se ve más bonito. Se ve más bonito y despejado porque hay autoridad. Necesitamos que hayan al gente de tránsito despejando los mal parqueados. Los buses y taxistas que se paran a hacer trancón. Y también gente que no respeta el espacio público. Los vendedores ambulantes. Qué bien que felicitamos a todos los que están haciendo cumplir las normas. Saludos para Pepito Pérez, la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga. También saludos para lo que pasa en Bucaramanga. Todos los que están en sintonía. En fin, para Carlos. Hay un tipo que dice que se llama Carlos Eduardo Sarmiento Leal, alias Soldado, o Mambrú. Que se la pasa en el parque de Piedecuesta. Robó a una persona de la defensa civil colombiana. Le robó 200 mil pesos. Es muy conocido en Piedecuesta. Tenga cuidado que se la pasa cuidando motos en el parque pilas porque es un rata. Ah, bueno, ya vamos a pasar las fotos del tal Mambrú, que dice que supuestamente cuida motos y le robó 200 mil pesos a un ciudadano miembro de la defensa civil de Piedecuesta. Ojo, ojo, pues lo vamos a pasar. O le devuelve la plata o aquí boleteamos a estos ratas. Seguimos. Veamos a continuación cómo este taxista, yo creo que Nicole lo pare cuando se le vea la cara del rata. Del rata, perdón. Este no es rata. El del taxista. Vamos a pasar. Ah, bueno, sí vamos con el policía de tránsito. Bueno, el que capturó a este rata, vea. Este rata estaba atracando en la carrera 22 entre calles 34 y 35 a los pasajeros de un bus que se dirigía en el sentido norte-sur por la 22. Al llegar a la 22, la gente le dijo al policía de tránsito que iba pasando y el policía atendió el llamado y capturó al rata, lo bajó del bus. Las personas formularon el denuncio, el bus, el bus lo cogió, al tipo lo cogieron, perdón, en la carrera 19 con 34. Ya había intentado volarse, pero gracias a Dios, este policía de tránsito bien trucha que viene. Hay que felicitar a esos policías, señor general, porque están cumpliendo con su labor. Ahora sí, veamos a este taxista. Mírenme a este taxista. ¿En dónde fue? En el Boulevard Santander con carrera 25 el domingo. ¿Qué pasó con este taxista? Párenlo ahí, congelo ahí un seguitito. Un atrás. La placa del taxi, XBP-792. Mostrémosle la cara del tipo, regréseme los dos, ahí véalo. Este sujeto, cari colorado, cari lambido. Cuando le dijimos, ¿por qué, señor, mire usted, por qué no deja al pasajero en esa bahía donde está despejado? Y mire el trancón que está formando, oiga. Un trancón que formó desde la carrera 25 hasta arriba, la glorieta del estadio. Ah, perdón, casi a la carrera 27. ¡Grosero! Vea, yo como dueño de taxis, para el XBP-792, yo jamás le daría trabajo a un sujeto de esto, porque gente para trabajar como conductor de taxis hay muchos. Y hay venezolanos que están llegando con muy buena reputación también. Se pueden poner a manejar si tienen los papeles al día. Pero qué tal, ¿no? Pero mire, déjelo correr un momentico y pare ahí, vea. Mire esta señora. ¿Y dónde están los policías de tránsito? Ah, nada, bacanos. Los agentes de tránsito. Mire, la señora con dos niños. A uno lleva el casco y al que lleva la mitad va sin casco. Y no pasa nada de esta motocicleta. Infracciones por todos los lados. Carros mal parqueados. Y vea, el taxista lo triste es que adelante luego le sacaron la mano y se paró atravesado y volvió a formar trancón. Esta será la clase de taxistas que queremos en Bucaramanga, chocatones, pecuequientos, y que además no saben hacer las cosas correctamente o no respetan a los demás, o solamente que veremos la comida de ellos. Yo, de dueño del carro, yo he hecho ese miserable, porque a mí no me gustan los taxistas que hacen quedar mal a los buenos taxistas que hay en la ciudad, que son la mayoría. Pizzería Goyo, qué delicia. Pizzería Goyo, en San Alonso, calle 16, 27, 42. Y ahora la pizzería Goyo también está en el Boulevard Santander con carrera 25. Ahí, donde está la señora de negro, la señora Adriana. Y Goyo, el señor de pantalón negro, a la derecha. Ahí pizzería Goyo, para que usted vaya y pide la pizza vegetariana, la nueva carta de pizzas que más adelante le vamos a decir quién es. Pero pídala, si quiere, al 691-3940 o al 318-591-9137. Pizzería Goyo. Seguimos en impacto. TBC Noticias nos muestra qué fue lo que ocurrió con la captura que hizo el Gáula del ejército de un sujeto que se había... Perdón, que es el que negocia los papeles de los ratas. O sea, todos los ratas van y le llevan los papeles allá. El tipo le da 5 o 10 mil pesos, pero a usted le cobraban por entregarle los papeles 150 mil pesos. ¿Cómo fue que el Gáula hizo ese operativo? Gracias a la denuncia de la población civil de este pueblo pujante santandereano, obtuvimos información de que aquí en el mercado de las pulgas, o lo que se conoce como el mercado de las pulgas, acá en el municipio de Bucaramanga, estaban haciendo unas exigencias de dinero, donde gracias a esta colaboración de la comunidad, de la población civil, pudimos dar captura de este sujeto, que en su momento ya había hecho exigencias y habían sido dineros consumados. Ya el coro lo había hecho en alguna oportunidad, y gracias a esa denuncia pudimos neutralizar este sujeto directamente en el mal llamado mercado de las pulgas de aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué se está presentando en este mal llamado mercado de las pulgas? Se roban los elementos, se roban las motos, se roban los computadores a veces de los vehículos, se roban los papeles a veces de alguna persona, y de una u otra forma dentro de estos documentos, o tienen la capacidad de adelantar esa inteligencia delictiva, con el fin de conseguir los números de celular, y hacerle la llamada a esa víctima, y hacerle la exigencia que si quiere volver a ver su moto, le pague uno o dos millones de pesos por colocándole la cita allá en el sector del mercado de las pulgas. Si quiere recuperar sus papeles, te les exigen 800 mil pesos, un millón de pesos, si quiere recuperar su computador, tiene el mismo modus operandi. Entonces, gracias a las diferentes denuncias y a ese trabajo conjunto que se realiza aquí entre las unidades militares de la quinta brigada, segunda división, hemos podido obtener unas denuncias que nos han permitido neutralizar esta amenaza en el mal llamado Mercado de las Pulgas de acá de la ciudad de Bucaramanga. Qué bien, señor mayor comandante del GAULA de la quinta brigada del Ejército Nacional por esa captura. Bien, porque está operando y ayudando a los ciudadanos. Pero mire, hay que ponerlos boca abajo a esos ratas, por favor, policías. ¿Por qué ustedes permiten que los ratas le miren la cara a los ciudadanos? No, cara contra el piso. Y si usted es un ciudadano y ve un rato y lo puede capturar, lo primero que debe hacer es subirle la camiseta y amarrarse en la cara para que no haya nadie. Bajarle los pantalones y amarrarle con los mismos pantalones, amarrarlo de los pies. Y así, ratas, hay que darles eso. Y si es posible, pues si van en moto, no pueden seguir haciéndonos quedar mal a nosotros los motociclistas. En la costa, yo veo que les queman la moto a los ratas. Yo no sé si aquí haga lo mismo, pero en muchas partes de Colombia la gente está cansado, los mismos motociclistas están cansados de que siempre los ratas hagan quedar mal a los motociclistas y por eso a veces hay tanto, retén tanto acoso contra los motociclistas. Porque nosotros somos a veces alcahuetas y permitimos que ciertos elementos de mala reputación, muchos delincuentes utilicen este velocípedo para cometer sus fechorías. Me decía Nicole, Suzuki, claro, Suzuki le da la oportunidad de que usted tenga una moto nueva, de que si tiene una moto Yamaha, una Kawasaki, una, la que quiera, pues vaya, llévela a Suzuki Motoriente en la carrera 27 con calle 52, Suzuki Mundo Cross en la carrera 15 con 24 o en cualquiera de los almacenes Suzuki de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Girón, Piedecuesta y salga estrenando motos solo hasta mañana y esta promoción. Le dan un bono de 455 mil pesos hasta 755 mil para asumir ellos el IVA. Además, le dan un bono de retoma por 200 mil pesos. Haga como don Fernando Suárez, quien se vino desde Barbosa y compró una motocicleta Suzuki. Seguimos. Fue capturada esta señora, según Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana. Mire cómo operaba la señora. Se ganaba la confianza de los patrones en donde pasaban las hojas de vida, algunas empresas la contrataban. Se hacía la que se quedaba esta tarde, miraba que no hubiera nadie, se metía a donde estaba la plata, fuera a la oficina del gerente, de donde fuera y sacaba los elementos de valor, sacaba la plata. Esta es una de las empresas. Hay otro video de otra cámara de seguridad donde la señora también robó, que más adelante ustedes van a ver el video, donde con un estornillador abrió el escritorio en donde se guardaba la plata y algunos elementos de valor. Ella siempre buscaba que hubiera cajas fuertes. A veces cuando la mandaban a cambiar cheques, la señora, alias Lamona, pues si los cheques eran de más de cuatro o cinco millones, eso buscaba era empresas grandes, como eran grandes capitales, pues la señora sencillamente cobraba el cheque y no volvía. Así esta rata hacía de las suyas hasta que por fin, después de un proceso investigativo, la Sijín de la Policía Nacional, mediante un trabajo de más de un año, logró reunir el suficiente material probatorio para judicializarla. Pero dicen que esta señora ha robado en otras empresas y a otras personas. Si usted la conoce y la reconoce, pues vaya a la Sijín y amplíe el denuncio. Mire, este es el otro video donde después en otra empresa donde trabajó, la señora se fue con un estornillador, abrió el escritorio y se robó los elementos de valor que allá había, ni algún dinero según lo que cuentan las autoridades. Esto sigue ocurriendo todos los días, por eso hay que seguir denunciando y seguimos diciéndole todas las cosas. Sí, señora. Veamos ahora, según lo que dice el TBC Noticias, cómo fue que hoy se presentó el lunes veredal en donde el alcalde de Bucaramanga escuchan a los campesinos en el sexto piso de la alcaldía para hablar precisamente de las vías rurales, de las nuevas obras que se van a realizar allí. ¿Qué dice TBC Noticias sobre este tema? Sí, la administración y en cabeza de la Secretaría de Infraestructura siempre ha tenido muy presente la necesidad que tienen las vías rurales y el mal estado en que se encuentran. En el 2016, pues se hicieron grandes esfuerzos, se mantuvo la trazabilidad de los 140 kilómetros de vías, pero aún así nos faltó y faltan muchísimas intervenciones. Se hizo la gestión con la Secretaría de Infraestructura Departamental, con el ingeniero Mauricio Mejía, en los cuales se pudo acordar con la maquinaria del departamento y con el contrato que ellos tienen que se hiciera intervención de 80 kilómetros en los tres corregimientos. Eso fue lo que ocurrió según lo que dice la señora Secretaría de Infraestructura, la ingeniera Zoraida. Y ojalá le preste atención a ese enorme hueco que hay en la carrera 21 con calle 31. Ya se lo hemos reportado. Una empresa de servicios, ¿cuál? La EMPAS, la empresa de alcantarillado, resulta que reparó un tubo, dejó el pavimento roto desde hace muchísimo tiempo y ahorita con las lluvias que se llegan a presentar con toda seguridad de que van a haber accidentes. Es que han habido accidentes nada más con un charquito de agua que se hace ahí de pronto del lavadero y todas estas imágenes, fotografías de accidentes y laceraciones y daños en el vehículo deben grabarlo y pasárselo a la comunidad. En Florida Blanca, el ELN había abandonado una caleta que tenía granadas y un fusil. ¿Qué es lo que dice la información? ¿Qué dicen nuestros abuesos de la policía? El municipio de Zurata, gracias a la información de la población, logramos ubicar un depósito ilegal con 23 granadas al parecer de 40 milímetros. Este depósito data de aproximadamente 15 años y se está atribuyendo al frente de Efraín Paón Paón que delinquía en esta área. Con nuestro personal de los grupos CESDES, ubicamos el depósito ilegal y destruimos controladamente estos artefactos con el fin de minimizar los riesgos que se le puede presentar a la población civil residente en esta región. Cabe notar que estas granadas tienen una base en explosivos. Estos explosivos no prevalecen, sus condiciones, sus propiedades perseveran en el tiempo. Una granada al detonar puede estar haciendo un radio de afectación de aproximadamente dos metros de diámetro. La colaboración de la población civil es invaluable. Estas informaciones nos llevan a poder neutralizar estas actividades o estos posibles riesgos que se presentan en los municipios. Bueno, eso, qué bien por ese trabajo que hace el Ejército Nacional, pero sobre todo por la excelente información que entrega la población a nuestras autoridades para capturar ratas, para coger armas, coger delincuentes. Señoras y señores, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Saludos moteros. Dos al pecho, uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. delincuentes.